Oye, 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 oye. Oye, 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 oye. ¡A los fallosos! Tengo la mitad arriba, desde cintura sola, porque aquí está media vuelta, en un ambiente nuevo. Tengo la vez que ahora, con tu vaso la empieza, no se sueldo de renta o de sal. La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Y salsa es tu duro, se te quise ahoga, que todo solo empieza, mueve la cabeza Y salsa es tu duro